Cuba Información El gobierno y los grandes medios españoles han abierto una cruzada contra el gobierno de Argentina. La razón, el proyecto de reintervención estatal en la petrolera Repsol YPF, la petrolera Argentina YPF, recordemos, fue privatizada en los años 90 y comprada por Repsol, fruto de la presión diplomática del gobierno español a un debilitado, endeudado y corrupto gobierno argentino. Esta es una campaña político-mediática similar a la que sufrió el gobierno de Hugo Chávez a comienzos de la década del 2000, por sus medidas de defensa de la soberanía económica y petrolera. Las declaraciones de varios ministros españoles revelan que, a pesar de los siglos transcurridos, los funcionarios de la corona todavía no han asumido la derrota en la batalla de Ayacucho, que, en 1824, terminó de demoler los restos del imperio español en la región. Rostros endurecidos de furia, frases altisonantes, amenazas, Así fue la puesta en escena al viejo estilo imperial de ministros y funcionarios españoles. Será considerado como una agresión por parte del gobierno español, que tomará las reacciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados. Argentina se convertirá, dijo uno de ellos, en un apestado internacional. Esta violencia simbólica se inscribe en el sórdido panorama de la España actual, atribulada por una profunda crisis económica y un monumental retroceso en derechos sociales y libertades públicas. Es la España de los saqueadores profesionales, descendiente de quienes cometieron en nuestras tierras americanas el mayor genocidio de la historia. Es la España de los compradores a precio de saldo de las empresas públicas latinoamericanas, bajo la protección de sus padrinos políticos, sean estos Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy. Es la España de la corona parasitaria, hundida hoy en una ciénaga de escándalos que los grandes medios de la península se van encargando, poco a poco, de restar importancia hasta su olvido total. Y a continuación vamos a detallar, allí está la caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante, esa última parte, la trompa del elefante.